¡Gracias! 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 El papel, papel, papel! ¿Tiene papel o que tiene? De papel o que tiene? El papel o que tiene ahí, pero no está aquí no. Aquí es lo sé. Dentro del campo, aquí no está difícil, chora, pero no velo. No velo, no velo. Espera ahí, que está armado, la otra de mama. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Aguenta para mí, aguenta para mí, aguenta para mí. ¡Ah! ¡Mumar! ¡Vamos! ¡Vamos, vallah! Para el atrapado no diagnóstico ¡Sólo tela Moto! ¡Se involucra a una perfección, a una perfección ¡Gracias! ¡Gracias! Ê, ¡Vá! ¡Vá, tío... ¡Tira, esa cara! ¡Gracias, dale! ¡Mimi! 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 ¡Vai! ¡Mimi! ¡Vá a nopera! ¡Vate! ¡Ven! ¡Levará! ¡Vá, nopera! ¡Aquí, en aquí, velo! ¡Leva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!